es mostrar algunas opciones que tiene la plataforma loom lo primero es que tenemos que ingresar a la página web porque como hemos dicho esto se puede hacer sin instalar software en el computador solamente ingresando a esta página loom.com ya pueden empezar a hacer las capturas aquí vemos la página principal acá pues vamos a tener algunas opciones como la librería personal que es esta que estamos viendo esto tiene que ver con los planes que se tienen lo que yo puedo pagar para optar por algunas herramientas adicionales como tener por ejemplo unas inscripciones en pantalla o unos lápices para ir haciendo destacados en la medida que voy guardando o para configurar los dispositivos de grabación algunas cositas adicionales a la cuenta gratuita pero por lo general la cuenta gratuita es bastante útil segundo cuando ya estamos haciendo la grabación tenemos este este panel este este primero me permite configurar la cámara entonces por ejemplo en este momento voy a habilitar mi cámara y vamos a empezar a ver acá me permitiría hacer por ejemplo una presentación para dirigirme a los estudiantes antes de iniciar esta esa presentación voy a quitar esto aquí para poder ver este tamaño lo puedo ir cambiando aquí podríamos teniendo un ojo aquí lo que hice fue ejecutar algo tengo un tamaño medio y un tamaño más pequeño si quiero mantener la pantalla durante toda la grabación y también puedo quitarla si definitivamente no quiero que haya vídeo en esta página principal que ahorita le di un clic y me fui por accidente entre a esta opción pero esta es la pantalla principal cuando le decimos nuevo vídeo que no lo puedo hacer en este momento porque me cancelaría la grabación que estoy haciendo yo ya he hecho previamente una captura y la tenemos por acá para mirar lo que sucede este es el menú que va a aparecer entonces en ese menú tenemos varias opciones entonces esta primera parte que tiene que ver es lo que voy a grabar entonces tengo por ejemplo que grave la pantalla más la cámara que grave solamente la pantalla o que grave solamente la cámara es decir yo puedo grabar con esto un saludo a los estudiantes y funciona bastante bien esta es la primera opción que debemos seleccionar si quiero que aparezca la captura de la pantalla con mi vídeo o el solo vídeo únicamente podemos decirle que grave la siguiente opción le vamos a decir que grave solamente en una ventana o que grave total el escritorio que es lo que estamos haciendo entonces yo puedo cambiarme entre aplicaciones y se va a quedar absolutamente todo grabado si le digo que solamente grave un tap o una pestaña del explorador pues lo que va a hacer es que así yo cambie depende de pestañas únicamente va a quedar grabado lo que está sucediendo en esa pestaña aquí vamos a verificar el audio también puedo hacer una grabación sin audio después montarle un audio por edición eso no sería lo más recomendable pero digamos que cuando se es profesional y se tiene el software adecuado pues también es una una alternativa aquí en mi caso yo tengo varios micrófonos instalados entonces aquí puedo seleccionar varios micrófonos el que se ajuste a lo que necesito o por defecto pues va a aparecer que tengan ustedes en su computador estos son algunos comandos para activar o desactivar este menú control de menú pues es ese menú que les acaba de mostrar donde puedo ver la cámara y también hay una cuenta regresiva como 321 para que inicie la grabación y cuando le vamos a decir iniciar la grabación pues ya vamos a volver y aparece esto que vemos en pantalla que es nuestro menú de control esta es la primera herramienta o lo primero que tenemos que hacer y ya en el siguiente vídeo vamos a ver todas las opciones para reproducir para compartir los vídeos y para utilizar algunas funciones adicionales de lo lo primero que tenemos que hacer